¡Vaya gente! Buenas, buenas, buenas. Hola Miguelito. ¿Cómo estás? ¡Qué relajadito! Con lluvia. ¡Mire qué rico! ¿Papi no le gusta esa grosería? ¿Papi no le gusta? ¿Papi no? El barco no sirve. ¿Papi no sirve? ¿Papi no te lo vas a traer así? ¿No? ¿Ya? Vaya, entonces gente, ¿cómo? Ahora el enano se está echando 15 añotes, parece de 5 años, va, pero va a querer como que 10 tiene. Pero ahora está cumpliendo 15 años, igual que Pancho el sábado pasado, literal 8 días se llevan estos bichos. Ahí tenemos la champán. Compramos champán y toda la cosa para brindar con los quinceañeros. Sí, es una sorpresa. Así vean ustedes como la mía Carmen, ¿no? ¿Miren? ¡Guapísima es! ¡Eso! ¡Tapelo, topele el palo! Miren, 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 ¿quién dijo miedo? Miren, 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 ¿quién dijo miedo? Aquí tenemos ya para brindar, ¿ves? ¿No, no, 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 es que nosotros es puro cero alcohol, dijo. Cero alcohol, vaya. Llévenmela. Usted va a irnos grabando. Vamos a ir a darle a Chiquito, pues ya ustedes ya saben que va aquí, ¿verdad? Pero él no sabe. Yo el día que compré la de Pancho, compré las dos, se puede decir. ¿El mismo día? El mismo día. El mismo día, así que no pueden decir. ¡Ah, tu monijero! No. Este, las dos se traían el mismo día y los bichos no me van a dejar mentir porque así fue. El día que fuimos a comprar todas las cosas para su cumpleaños. Ese día traía las dos. Entonces, obviamente tenía que esperar para que cumpliera. ¿Es una play? Sí, es una play. Pero Chiquito no sabe. Entonces no digas porque va a ver el video. Bueno, entonces Pancho, usted me va a ir grabando y vamos a ir a dejarle a Chiquito su regalo de cumpleaños. ¿La sombrilla? No, mejor que no se me vamos a enterar. ¡Mamba! Pero este es contra el agua. ¿Y será que seguimos a este problema? No, porque trae dos cajas. Dos doble cajas. ¿De verdad? Ah. Vale. Gracias. Gracias. después saca la sucia a mi teta le va a reclamar ahorita estas son las mañanitas que canta el rey David hoy por ser tus 15 años se las cantamos así despierta chico despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió feliz cumpleaños aunque parecen de 5 feliz cumpleaños aquí traemos para brindar no hay pastel pero hay champán una dos tres eso pico es tu regalo de tus 10 años enano feliz cumpleaños parece de 2 años este abril enano es todo tuyo abril enano es todo tuyo y el santo que canta el martelo y si y si con abrenda para que vos lo estrellas en un segundo hoy Daniel que desgraciadisimo te gusto? ay como sonríe hoy con los braques si te gusto? va a morir de la rosa porque no come tanto sáquela, 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 destápela que es suya destápela, destápela que es suya ya no vamos a tomar la champanja que no es paja gente que traemos no es que esto no es guaro, este es fresco este es fresco de los que vieran en los quichos de la brinda ajá de esos destápela que es suya enano y las quichas que dijeron la quichas ya no la tapada sobrina la tapada vas a destaparla en otra mesa ahí no, está más es una play para jugar una play 5 una play 6 5 es una play 7 dice hoy no le vamos a ver el cacho a usted tampoco papá 15 años este bichito ya va no papá crece, no crece, en serio, usted es serio no va a ocupar los cables para encender focos jaja oh, mire, 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 mire uuuuuh mire, 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 mire ya salgo el chulco mire, mire, mire ¿así se chuco a usted? no, así es chivo, va ¿sí es chivo? cumplan 15 años algo seguido ponganle mente para cumplir 15 años apúrenle ya cuando ustedes cumplan 15 ya va a estar la 19 las 5 no porque cada 7 años está soñando yo creo que estás más contento quien juega más quien juega más eso chico chico juega mal este es un cartón este lo que hace es que brinque cuando se está jugando él se emociona es un sueño de aquí bien protegido bien protegido eso eso ahora voy a usar hasta aquí pancho porque se va a limojo la cara verdad tata que el mismo día que traía la de pancho traía las dos pero no como los gatos de mi casa vaya panchita enano feliz cumpleaños feliz cumpleaños por qué le hagan así pues y la heca obviamente le dio su regalo de cumpleaños de fueron los braques sonríele la vida son los braques que le y por tres años por lo menos y por tres años por lo menos es el regalo porque a mí me dice todavía me falta un dolor más lo llevamos ajá este de aquí sí xochillo hombón pero por qué le hagan como cojo un caballo porque la caña así es así ahí está una para que la caña que tiene agarrar el labio y la caña la caña así después que la caña la caña cuando la caña empezó es de no hacerle así porque ya se acostumbra ajá venderle ese caballón caballo ya agarré maña sacame la comida así dale vuelta al mundo ajá vale entonces quinceañeros se acabó la fiesta ah pa cara sucia digo jajajaja ya agarré ya agarré m suele y a la la vista así que feliz cumpleaños disfruten su cumpleaños eso es de parte mía y de parte también de la otra persona que también le dio a Pancho así que es de parte de dos personas pon en mente que ha ido viendo nos vamos a ir bueno te cuídense y gracias por vernos gracias